Buenos días a todas, buenos días a todos. Para mí es un enorme, enorme honor poder estar en esta plática, en un tema muy importante. Quiero agradecerle al decano Guillermo Domínguez la invitación para poder estar aquí esta mañana. Y quisiera que fuera una plática muy informal. ¿Qué tan importante es este tema? Bueno, el día de hoy, tres de las noticias de primera página de reforma tienen que ver con esto. Que se mata al Seguro Popular, la renuncia del delegado en Jalisco y que hay un ahorro en el proceso de distribución de medicamentos. Estamos y tenemos que hablar del Sistema Universal de Salud, lo que se quiere hacer el gobierno. Bueno, es importantísimo que en un evento como este, con especialistas en muchas cosas que tienen que ver con el asunto, se discuta y en última instancia, pues que procuremos una discusión pública, una discusión pública del tema. A ver, voy a comenzar y el tiempo para preguntas es al final, ¿verdad? Pero si alguien me quiere interrumpir, no tengo ningún problema. Voy a comenzar con una disgresión que espero que no me lleve más de cuatro minutos. Pero puede ser algo que me van a decir Héctor, no tiene que ver, pero resulta que sí tiene mucho que ver. Déjenme hablar de una transición demográfica. Muchos de ustedes probablemente estén familiarizados con el tema y saben a dónde voy y por qué nos preocupa tanto esto. Dos conceptos claves. La tasa general de fecundidad, que básicamente mide cuántos hijos tiene durante su vida fértil una mujer. No quiero que suene con una perspectiva machista, pero siempre se ha medido así. Y hay un número que es importantísimo, que es el 2.11, tan importante como la constancia gravitacional, que en el caso de la demografía es la tasa de reemplazo. Entonces, es un número que tenemos que traer atrás de la cabeza, porque en última instancia la tasa general de fecundidad nos permite entender cómo se va a mover una población en el futuro. ¿Por qué no es 2.0 la tasa de reemplazo? Por gente que muere antes de llegar a la edad reproductiva y por infertilidad. Pero entonces es el 2.11. Bueno, hay un modelo de transición demográfica que creó un demógrafo estadounidense hace ya casi 100 años, que hablaba de cuatro etapas. Voy a hablar de esto muy poquito porque no es el tema de mi charla, pero el asunto es que lo que está pasando en México y en Latinoamérica en términos de demografía es dramático. Porque siempre que hablamos de una transición demográfica es muy fácil decir, ¿saben qué? No se asusten. Esto pasó en Europa Occidental, en Japón, en otros países. Y la respuesta es sí, sí pasó allá. Lo único es que lo que en Europa Occidental llevó aproximadamente 60 años, en México y Latinoamérica va a ocurrir en un promedio de 25. Y a ellos, cuando terminan estas etapas de la transición demográfica, ya son ricos. Nosotros no. Si bien nos va, nos quedamos en renta media. Entonces, te hace la diferencia del mundo. Y lo que está pasando en nuestro país es que México, que lo pensábamos de niños, de adolescentes, el país está envejeciendo a una tasa aceleradísima. Aceleradísima. Entonces, ahorita estamos en la etapa 3 del modelo de transición demográfica. Vamos a tocar la etapa 4 muy, 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 muy rápido. Y vamos a entrar a esta etapa que el modelo no consideraba originalmente. Lo que llaman los demógrafos la etapa 5 de transición demográfica. Con una tasa general de fecundidad abajo de reemplazo, con una esperanza de vida todavía alargándose, con una pirámide poblacional que eventualmente va a estar invertida. Para el sistema de salud, esto puede ser una bomba de tiempo. Primero, porque la transición demográfica, y ahorita voy a hablar de, vuelvo a tocar el tema, va a llevar de la mano una transición epidemiológica, pero también porque un sistema fiscal en estas condiciones poblacionales es muy difícil diseñarlo. Y lo voy a explicar en lo que sigue. Prometí que iba a ser muy rápido en esto. Pero, si a alguien le interesa, por ahí de marzo, abril de este año se publicó un libro. No es un libro técnico, es un libro de divulgación. Se llama Empty Planet, The Shock of Global Population Decline. Lo recomiendo amplísimamente. A lo mejor le fallan. Digo, yo creo que los demógrafos son los únicos que nos ganan a los economistas en cuanto a pronósticos fallidos. Pero, trae tesis muy provocadoras y yo creo que vale la pena revisar sus argumentos y las implicaciones de política pública en general y para el sistema de salud en particular que tendrían. Ahora sí, entro al sistema de salud. Me disculpo si la gente que está más atrás no alcanza a leer la gráfica. Las demás vienen con letra más grande. Si nosotros pensamos en el sistema de salud en México, voy a hacer una clasificación muy simplista para manera de poder agilizar la discusión, pudiéramos pensar en dos grandes bloques, el sistema público y el sistema privado. El sistema privado muchas veces está estigmatizado o tenemos el prejuicio de pensar que es un sistema de salud para ricos. En nuestro país obviamente no lo es, porque tienes consultas en hospitales premium y toda esta serie de servicios, seguros, privados, muy caros, pero la verdad es que todavía mucha gente gasta recursos bien cuantiosos de salud en gasto de bolsillo. Y dentro del sistema privado, una de las válvulas de escape con la que más o menos hemos sobrevivido es consultas en farmacias. Un dato, a lo mejor muchos de ustedes lo saben, en noviembre del año pasado fue el primer mes donde el número de consultas en farmacias privadas rebasó el número de consultas en el IMSS, para empezar a entender la dimensión del problema. Si nos vamos al sistema público, hay sistemas chiquitos, subsistemas chiquitos, como puede ser el de Pemex, como el que puede ser el de las Fuerzas Armadas, pero y también algunos gobiernos locales daban ciertos servicios fuera del financiamiento federal, pero en general tenemos tres grandes subsistemas, el IMSS, el Issste y lo que se conocía como el Seguro Popular. Estoy hablando en tiempo pasado pretérito que se fue y no volverá, porque digo el presidente lo decretó muerto el día de ayer en Nayarit al Seguro Popular. Podemos discutir si es cierto o no es cierto que se nos muere, pero teníamos esto del Seguro Popular, donde básicamente el financiamiento era, y esto es bien importante para la discusión que vamos a tener ahorita, el financiamiento era federal a través de un fondo importante, que es el FASA, que está en el ramo 23, que son las aportaciones, pero los proveedores eran gobiernos estatales, incluso municipales, con lo que se tuviera, clínicas propias, incluso de repente se podían usar clínicas del IMSS, del Issste y hasta privadas, y con un sistema muy sucio, poco transparente, de precios de transferencia, de precios de transferencia, pero más o menos era como operaba esto. En teoría, México tenía una cobertura completa, en la práctica la cobertura efectiva ronda el 70-75% de la población. Esto quiere decir que en la práctica hay ahorita 30 millones de personas que están fuera de los sistemas públicos de salud, al menos. Bueno, ¿cómo andamos para ir discutiendo esto? Y déjenme ponerles números, porque para que sea la discusión más sencilla voy a estar hablando de puntos PIB. Un punto PIB equivale más o menos a 250 mil millones de pesos. Entonces, 250 mil millones de pesos, y cuatro puntos del PIB es un billón de pesos, un billón en español, un 1 con 12 ceros. Entonces, más o menos, ya lo demás lo voy a hablar en puntos PIB, el sector público en nuestro país gasta como 2.4, el sector privado 2.5, pero ese número de 2.4 quiero llevarlo a la discusión de los siguientes 10 minutos para ser respetuoso con mi tiempo. Me voy a ir rápido, pero es clave ese número. Miren, si nosotros hablamos de un sistema público de salud, de esto no me va a dar tiempo a hablar, pero construimos en el CIEP estos cubos que ayudan mucho a entender. Porque tenemos que pensar en tres dimensiones. ¿Cuál es tu población afiliada? ¿De qué tamaño es tu financiamiento? ¿Y qué servicios se ofrecen bajo tal subsistema? Entonces, hay grandes, grandes, grandes diferencias. No intento hacer una crítica puntual, pero mientras tú tienes un subsistema como el de Pemex, que hasta operaciones estéticas te puede cubrir, tú tienes que en el, hasta hoy o hasta ayer, seguro popular, estaba el problema de que muchos padecimientos, ciertos tipos de cánceres o ciertos tipos de problemas renales no se cubrían, no se cubrían. Entonces, tú necesitabas un diálisis, sí te lo hacían. Tú necesitabas un hemodiálisis, no te lo hacían. Entonces, para, era mucha, 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 mucha diferencia. Una de las tesis que quiero exponer ahorita es que esta heterogeneidad o diferencia muchas veces se ha fomentado desde el mismo gobierno. Entonces, sistemas muy diferentes. Los invito, hay un micrositio completo donde pueden descargar, donde pueden descargar el estudio para no dedicarle más de un par de minutos, pero ahorita, ahorita voy, todo, todo es público, es gratis, lo pueden descargar con gusto y ver cómo, cómo se construyen. Y ahora sí, entro a los números. A ver, recuerden ese 2.4 del que yo les hablaba. Resulta que nosotros, trabajando con modelos matemáticos y estadísticos, hicimos una adaptación de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Dice, a lo mejor esto no es un sistema escandinavo, como diría nuestro presidente, pero hay 13 servicios que si tú logras dar estos 13 servicios, incluyen algunas enfermedades crónico-degenerativas, cierto tipo de consultas, ciertos servicios ginecobstetricios, si tú cubres estas 13 cosas, ya podemos hablar de un piso de universalización. Nos pusimos a hacer proyecciones y a ver cuánto costaría en base a los perfiles epidemiológicos mexicanos. Yo les decía que actualmente estamos gastando 2.4 para la población, este 77% que estamos atendiendo, para darles estos 13 servicios de la Organización Mundial de la Salud, necesitaríamos 3.2% del PIB. Tantito más, la diferencia de 5 décimas entre población mexicana y población de otros países es por diabetes, nuestra propensión genética. Pero más importante, si nosotros quisiéramos estos 13 servicios, dárselos al 100% de la población, en un sistema bien diseñado y gastando eficientemente, nos costaría 4.6% del PIB. Y estamos gastando 2.4. Ahí ya traemos un déficit de más de dos puntos del PIB. Bien serio, bien, bien, bien serio. Pero, si uno se empieza a preocupar con esto, y por eso yo empecé con este rollo de la transición demográfica y que no estamos haciendo política pública demográfica, grábense este número, 4.6% del PIB necesitaríamos. Se nos cruzó una transición demográfica, y una transición demográfica brutalmente rápida. Y si tú pasas de atender, y muchos de ustedes lo saben mejor que yo por su formación, enfermedades contagiosas a enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades contagiosas pueden ser trágicas, y van a disculpar, y yo no quiero ofender a nadie con la frialdad de mi lenguaje, pero son muy baratas, te curas o te mueres. Una enfermedad crónico-degenerativa, tú puedes durar enfermo 10, 15 años, y para las finanzas públicas el costo es brutal. Entonces, vamos a cruzar estos modelos econométricos de los 13 padecimientos perfil epidemiológico de la población mexicana con proyecciones demográficas. Y llegamos a lo siguiente. En el año 2035, si tú quisieras darle estos 13 servicios al 100% de la población mexicana, necesitaríamos, asumiendo un crecimiento del PIB anual de 2.75, ojo, se espera para este año 1.4, pero vamos a suponer que el PIB creciera 2.75 en promedio en los siguientes años. Dadas las características de nuestra población y una tasa de envejecimiento como la que esperamos, necesitaríamos, para cubrir estos 13 servicios de la OMS, 10% del PIB. 10% del PIB. Y alguien va a decir, oye Héctor, ¿no te dieron de desayunar ya? O sea, no, 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 a ver, y es lo que gastan los países europeos con un PIB sustancialmente, con un PIB sustancialmente más grande que el nuestro. O sea, con un PIB per cápita sustancialmente más grande que el nuestro, Alemania, Francia, es más o menos lo que gastan. O sea, empieza, metes estructuras poblacionales similares, entonces no es un disparate. El problema es que es cuatro veces lo que estamos gastando ahorita. De ese tamaño es el problema, y por eso el doctor Domínguez comparte nuestra urgencia, que esto se diga en todas partes, cosa que yo le agradezco mucho. A ver, yo no le quiero atorar a nadie el sábado, pero ahora, si ahí uno ya está bastante asustado, el problema es, ahora me voy a meter a mi campo de finanzas públicas. Esto se hizo con el microsimulador fiscal de SIEP, es un programa, es público, se puede meter quien guste a hacer números, digo, sí le tuvimos que programar algunas cosas un poquito diferentes. Me voy a poner, o sea, a modelar, dices, ¿qué pasa? Yo voy a ver cuántos impuestos pagan las familias, y después le voy a restar lo que gasta el gobierno en educación, en pensiones y en salud. Y el monstruito, el elefante en el cuarto, del que nadie quiere hablar, es pensiones. Un sistema brutalmente injusto, y que se promueve la desigualdad desde el mismo gobierno, pero ese es tema de otra charla. El problema que nosotros vemos es, la gente de demografía, habla de que al país le quedan 15, 20 años, según como lo midas, de bono demográfico. Más o menos, estable la tasa de dependencia, la relación que hay entre gente en el mercado laboral, versus niños y adultos mayores, está estable otros 20 años. Pero cuando tú alteras, la definición clásica de bono demográfico, y ves esto a la luz de perfiles fiscales etarios, es decir, cuánto paga la gente de impuestos, y qué servicios recibe a cambio del gobierno, ocurre que el punto de inflexión, sucede 15 años antes, de lo que la medición demográfica clásica, nos sugeriría. Alguien me diría, ¿por qué Héctor? La intuición es bien directa. Fíjense las transferencias, gasto en educación, pensiones y salud. Entonces, yo tengo mi plató, saco a alguien de ese plató, lo pongo en la población vieja, y lo sustituyo por alguien joven. La tasa de dependencia se mantiene, pero para el gobierno, para el Estado mexicano, es mucho más caro un viejo, por pensiones y salud, que lo que se gasta en educación. Entonces, se te empieza a reducir, perdónen el tecnicismo, el espacio fiscal. Esto quiere decir, que la transición demográfica, además de la brutal presión, por las enfermedades crónico-degenerativas, a la que nos va a someter, también nos va a hacer que el diseño del sistema fiscal, sea mucho más complejo. Es mucho más difícil hacer una reforma fiscal, es mucho más fácil hacerlo con una pirámide demográfica clásica, que con una conforma de rombo. Mucho, 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 mucho más difícil. Entonces, en fin, el dilema de Gruber, y esto, esto lo quiero mencionar bien rápido, ya para pasar a conclusiones, y no abusar de su tiempo. Todo el mundo habla de universalización. Si ve en la primera página de reforma, hoy, el presidente declara, todo el mundo va a tener acceso a los servicios de salud, y nada de que conformarse con el cuadro básico. Le vamos a dar todo el cuadro de medicinas. Bueno, a ver, aquí, a todo mundo, yo creo que nos parece algo loable. El problema es cómo lo pagamos. Y dentro de todo este sistema, este dilema de cómo diseñar un sistema de salud, vienen cosas que tenemos que ponernos a pensar. Está el típico argumento de, tú no cobres cuotas. Porque, a ver, vamos a suponer, que a Alejandra, le cobran cuotas, y a mí no. Si nos dan los mismos servicios, Alejandra va a decir, pues yo, ¿por qué voy a seguir pagando cuotas? Entonces, el problema ahorita es que les estoy describiendo un espacio fiscal sumamente reducido, no estamos dispuestos a perder punto y medio de cuotas, que es lo que se paga ahorita, o 1.4. Porque estamos gastando 2.4. Si le quitamos 1.4, nos quedamos en 1 punto del PIB. Para llegar a un 5%, tendríamos que encontrar en el sistema fiscal otros 4 puntos. La aritmética no da. Entonces, dices, pues sigue cobrando cuotas. Pero si sigo cobrando cuotas, ¿cómo le vas a dar el mismo servicio a alguien que sí paga que a alguien que no? Ahora, si la diferencia en servicio es que te ponen en un cuarto más bonito, o cosas por ese, no pasa nada. Pero si la diferencia es no atender a un niño de un cáncer, pues entonces es muy jodido. Entonces, hay ahí un dilema por resolver. Volviendo a los niños, uno de los problemas que estamos viendo es que con este aumento de las enfermedades crónico-degenerativas, la presión a gastar ahí va a estar muy alta. Y hay el riesgo que todos los servicios a niños y infantes se vayan perdiendo financiamiento. Lo cual sería un gran error. O sea, es muy costo efectivo gastar en infantes. No hacerlo representa después unos costos sociales enormes. Entonces, ahí está y es una de las cosas que tendríamos que estar discutiendo. Concluyo. A ver, no se puede hablar de una política pública, en este caso de una prioridad en salud, sin presupuesto. Incrementar los recursos que se destinen al sistema de salud debe ir acompañado eventualmente de una vicular en relación a condiciones demográficas, a la transición epidemiológica. El punto de partida de un diseño universal debería incluir la discusión a quiénes queremos beneficiar, qué servicios se van a otorgar, cuál va a ser el presupuesto, que eran las tres dimensiones de las que hablábamos. y bueno, las medidas de eficiencia dentro del sistema de salud es un primer pasto, pero qué bueno que hablemos de un nuevo sistema. Yo creo que vamos a tener que ser muy creativos, por supuesto que apoyamos el combate a la corrupción, pero tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad. La conclusión que a mí me gustaría que se llevaran de esta charla es que no es gratuito. O sea, un sistema de salud es un cofinanciamiento entre empresas, gobierno, población. Ojalá que le entremos con la seriedad, con la urgencia que el asunto amerita. Y yo ahí me quedaría. Muchas gracias.